Estamos recorriendo algunos paradores balnearios, hoteles, por un programa que se lanza desde el Ministerio que tiene que ver con el compromiso ambiental y el cuidado del ambiente, desde la perspectiva del privado. Y lo que estamos haciendo es recorriendo y observando los paradores y los balnearios que están realizando ya separación de residuos en origen, que también tienen huerta comunitaria y queremos potenciar esas actividades. A veces son pequeños cositos, pequeños gestos que permiten a que a uno se sienta mejor. Hoy mencionábamos un poquito la colilla de cigarrillo, que muchas veces hemos trabajado desde con Juan Pablo en las playas libres sin humo, cuando empezamos a entregar los pequeños conitos. Parecía irrisorio, pero la verdad que daba mucho resultado, que la gente se acostumbraba a tirar las colillas ahí. Y la verdad que nosotros vivimos del mar, somos del mar y que lo contaminemos, la verdad que nos perjudica no solo en lo ambiental, sino también en este caso en lo turístico. Y los dos ministerios, en este caso el Ministerio de Ambiente y la Subsecretaría de Turismo de la provincia, son transversales a muchas de las políticas que se llevan adelante desde nuestro gobernador Axel Kicillof, como en este caso también Cristian Cardoso acá en la costa. Así que la idea es potenciar, promocionar y acompañar del Estado a aquellos prestadores que tienen alguna incidencia en el cuidado ambiental. Se ve a las claras que hay un cambio de paradigma, que bueno, que está ocurriendo ya. Y la verdad es que del Estado tenemos toda la voluntad y la definición política, que bueno, también como decía Cristian recién, por decisión de nuestro gobernador, de Axel Kicillof y de la Ministra de Ambiente, primera Ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, está esa voluntad política de poder acompañar ese cambio que la sociedad está necesitando y está demandando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!